el consumidor y nuestra sección consumo turismo con nuestro amigo Bolívar Mejía. Hoy tiene un invitado muy especial y para nosotros un honor tenerlo en el programa, el señor Rodolfo Espinal que está con nosotros, una de las voces más reconocidas de la República Dominicana. La gente que se ha montado en el metro, este es el señor que habla en el metro, que anuncia la parada en el metro, la voz del metro y también voces de muchísimas otras instituciones y representativas de la República Dominicana. Un gran placer tener el programa, un gran honor. El placer es todo mío. Eso es así. Pues hoy vamos a conversar con el señor Rodolfo Espinal quien es relacionador público de la Asociación Dominicana de Periodistas Turísticos a Don Pretour, sobre las actividades que tiene Don Pretour. Pero antes yo quiero hacer brevemente una referencia a un par de notas de prensa que me envían de SICOM sobre darle la bienvenida a la revista Resumen Turismo que se lanzó ya físico en lo que fue la versión date que pasó exactamente y en este primer número pues nos trae, la revista reconoce el innovador servicio de audio guía. O sea, los museos de nuestro país ya se está aplicando en el país. Van a tener exactamente unos ocho idiomas incluyendo español, los rusos, chino, mandarín, etcétera. Va a estar también un recorrido por la ciudad colonial con esos audios. O sea, gente con su vehicular ahí puede salir. Qué bien. La otra información también es la llegada de turistas rusos. El mercado russo se convierte en el quinto mercado de turistas que vienen a la República Dominicana. O sea, los rusos están pidiendo doce vuelos semanales por Punta Cana. O sea, están invadiendo Punta Cana. Entonces, estas son de las informaciones que encontramos en la revista Resumen Turismo. El turista que gasto. Que gasto. Que es lo más importante. Que es lo más importante. Exactamente. Exactamente. Don Rodolfo, cuénteme, ¿cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Todo tranquilo. Dentro de Don Pretour veo que hay varias actividades. Nos gustaría que usted nos informara con respecto a esto. Bien, tenemos la cumbre turística que es una de las actividades más importantes que organiza a Don Pretour todos los años. Que es un polo turístico distinto organizar un encuentro entre diferentes actores de la vida turística. Sí. Los hoteleros, los empresarios turísticos y la prensa turística. Ok. Para analizar lo que es el polo turístico, su presente y su futuro. Ok. Y esta vez va a ser en Bávaro, Punta Cana, el próximo fin de semana. Están cordialmente invitados para que participen y actúen dentro de esta cumbre. Que será sumamente importante por el hecho de que Bávaro, Punta Cana, es en el momento el principal destino turístico dentro del país. Sí. Donde la mitad del turista que viene a la República Dominicana entra por Punta Cana. Sí. Entonces, es sumamente representativo. Sí. Y actualmente tenemos problemas. Problemas que no afloran, que no se ven, que no el turista quizás no siente. Sí. Pero que están ahí y que si se deja por cinco, diez, quince años, vamos entonces a afectar el destino turístico. Sí. Ya hemos visto cómo se afecta un destino turístico como Puerto Plata. Claro. Y cuando llega y se afecta, difícilmente se recupera ese destino turístico. Así es. Es mejor crear un producto turístico nuevo que levantar un muerto. Así es. Así es. Ya lo hemos visto. Y las inversiones que se han hecho en Puerto Plata han sido grandísimas, de verdad. Y luego hemos visto que los resultados no han sido tan satisfactores. Puerto Plata tuvo una playa, o sea, regeneraron Cofrecín, ¿no? La playa y hicieron boulevard y todo, y el malecón y la situación todavía... Toda una inversión para crear una infraestructura que debió haberse hecho hace veinte años, ¿verdad? Así es. Así es. Se hace ahora, pero es difícil recuperar un destino turístico. Yo sé que usted no vino a hablar de eso, pero es bueno aprovecharlo. Una persona con mucha experiencia, con más experiencia en el sector turístico, además, muchos años dentro de esto. El tema de Puerto Plata. ¿Qué pasó en Puerto Plata? ¿Por qué Puerto Plata le sucedió lo que está sucediendo todavía? ¿Por qué le está sucediendo esto? Mira, Puerto Plata, su problema fueron los empresarios, no voy a decir los empresarios puertoplateños, los empresarios que operan en Puerto Plata. Empresarios y gremios. Los sindicatos también son parte culpable de lo que pasó en Puerto Plata. Se dio por entendido que el turista venía a Puerto Plata porque está obligado a ir a Puerto Plata. Y no es así. Ningún turista está obligado a ir a ningún destino. Tú tienes que ofrecerle las condiciones para que el turista se sienta atraído y con satisfacción de visitar. Mejor que en su casa. Mejor que en su casa. Así es. Exactamente. Y si tú no le ofreces esa condición de mejor que en su casa, no vuelve. Sí, me quedo en mi casa. Me quedo en mi casa. Claro. Y así pasó. Así pasó. Una vez pasó con los 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 cruceros porque un taxista le lanzó una piedra a un que resultó ser el capitán del barco. El capitán del barco. Wow. Y ese dijo, bueno, no volvemos aquí. Y efectivamente tenemos ya treinta años que no visita un crucero a Puerto Plata. Sí. Y esas son las cositas. Una piedra. Sí. Que quita lo que es un. Qué puntería tuvo ese señor. Que demasiado. Que se llevó. O sea, darle al capitán y se llevó a todo. Se llevó la empresa completa. Se llevó el futuro de Puerto Plata municipio. Así es. Así es. En una piedra. En una piedra. Bueno, volviendo al tema. Y después los intereses de los propios hoteleros. Ah, bueno. La reinversión que no se hizo. Se hicieron paños con pasta, pero inversiones de peso. También tiene que ver con una mala planificación. Puerto Plata creo que fue mal planificado el desarrollo de Puerto Plata. No necesariamente. No necesariamente no. No. Si se lograba poner de acuerdo a los empresarios que operan el turismo en Puerto Plata, no hubiera habido problema. Me refiero a que no hubo muchas regulaciones, reglas en aquel momento. O sea, vamos, hagan ahí hoteles y solamente la ley de incentivos y demás, pero nada de nada como como unas reglas de juego por el tema de conservación del medio ambiente, ese tipo de cosas. No, esas cosas ya quedaron fuera. Tenía problemas. Y ya hay problemas sanitarios. Un plan de desarrollo no lo correcto. Y esto obviamente también tiene que ver porque la gente busca calidad, señor. Claro que sí. Señor, tenemos que hacer una pausa. Usted nos permite. Con mucho gusto. Claro que sí. Cuando regresemos seguimos en esta entrevista con el licenciado Rodolfo Espinal. Señoras y señores, estamos de regreso con el consumidor en esta sesión consumo turismo. A mí, nuestro amigo Bolívar Mejía y nuestro invitado especial Rodolfo Espinal con nosotros. Bolívar. Sigamos, don Rodolfo, que nos conversa un poco sobre lo que es la próxima edición del premio, de ese importante premio Epifanio a la Antigua. Mira, el premio Epifanio a la Antigua es otro de los pilares de la Asociación Dominicana de Prensa Turística desarrollado ya hace un tiempo para dignificar, para premiar, para incentivar el oficio o la carrera o la profesión de periodista turístico especializado en turismo. Sí. Y cada vez más ha adquirido un nivel aún mayor, de mayor importancia, de mayor reconocimiento, tanto en su premiación a Metálico como el reconocimiento, por el hecho de que cuenta con un jurado de primera categoría incuestionable y muchas veces se dice que un premio tiene el valor que tiene su jurado. Sí. Y el jurado en el caso nuestro, pues, es de primera. Y entonces, el periodista especializado o no en turismo, pues, le da importancia y los medios de comunicación le han dado la importancia y categoría que tiene el premio Epifanio a la Antigua por el hecho de que se premian efectivamente lo mejor que se ha publicado en cuestión de periodismo turístico. Qué interesante. Esta es la tercera edición. No, ya vamos por 15 años. Ah, 15. Sí, sí, sí. Ah, no, la tercera cumbre. Sí, 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 sí. 15 años ya. Y quiero que sepas que el jueves pasado, pues, también se juramentaron una gran cantidad de miembros, se han dado un pretur, entre ellos y yo. ¿Cómo, Bolívar? Sí, sí, sí. Y de aquí del canal, así se emergen. Así. Exactamente. Así que te esperamos que también. No, Bolívar, pero, ¿qué hay que hacer? ¿Con quién hay que hablar? No, 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 solamente solicitarlo y ya. Y, naturalmente, presentar el hecho de que uno tiene un medio donde puede efectivamente, y como en este medio, pues, se está proyectando el sector turístico. No, de verdad que muchísimas gracias. Y para mí es un gran placer conocerlo y tenerlo en el programa. Usted es una persona muy admirada por nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos seguido, no vamos a decir de pequeño. No por el metro. No por el metro, no, no por el metro, sino por su gran trabajo durante muchos años, siendo la voz oficial de la República Dominicana. Muchas en el tema turístico y también otras áreas importantes del desarrollo dominicano. Así que, un honor tenerlo aquí. El placer todo mío. Yo lo quiero, le quiero brindar agua. Agua, planetas azules, nosotros, señores, brindamos salud y planetas azules de la elegida para nosotros. Eso es vino del cielo. Así es. Llega a todas las partes necesarias del cuerpo. Por el que combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud. Así que, por favor, comparta con nosotros, Bolívar. Mucho gusto. Gracias, gracias. Señores, y nos vamos. También recordar José A. G. Mendes, ¿verdad que sí, Bolívar? Así es, José A. G. Mendes, si necesita resolver algún problema audiovisual, tiene alguna fiesta, pues simplemente debe llamar a José A. G. Mendes, allí le vendrán todos los servicios de audio y televisión. Así es. Gran placer, Rodolfo. Gracias a ti, Bolívar. Un honor tenerlo en el programa. Bolívar, gracias por siempre traernos invitados interesantes. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, Marisela de Mañón con nosotros. La cocina diferente. ¿Qué va a ser hoy, Marisela? Pescado. Señores, yo que hablaba de eso al inicio del programa, que tenemos que aprender a comer mejor los dominicanos. El pescado es parte de lo que debemos agregar a nuestra dieta. ¿Verdad que sí? Así es. Vivimos de espalda al mar. Así es, vivimos de espalda al mar. Así es. Señores, nos vemos mañana conmigo y Marisela a continuación después de la pausa.